Saludos amigos de Plakton Diving. Estamos en un nuevo vídeo sobre pequeñas cosas de buceo. Soy Xavi Llambrí y hoy vamos a dar unos consejos de cómo mejorar nuestro soporte vital básico. El buceo es una actividad donde normalmente no hay accidentes, pero por normativa nosotros ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros alumnos, la posibilidad de formarse en la situación de haber de darnos primeros auxilios. El problema viene no tanto en la peligrosidad del buceo, que relativamente la hay, sino de que cuando nosotros estamos practicando nuestra actividad, normalmente lo hacemos en sitios apartados, en sitios en el mar o en playas, en sitios donde la respuesta de las autoridades sanitarias para venir a ayudarnos, las ambulancias y todo esto, pues va a demorarse un poco. Entonces, dentro del buceo está planteado que todos los submarinistas, cuando llegan a cierto nivel, parte de su formación incluye también la administración de primeros auxilios. Nosotros lo que vamos a hacer en este vídeo es unos pequeños detalles de cómo mejorar nuestro soporte vital básico, porque básicamente nosotros tenemos que garantizar esa primera respuesta, esos primeros 15-20 minutos de supervivencia de la víctima hasta que llegue la ayuda profesional y se haga cargo de ella. Bien, imaginemos que ya tenemos a la víctima delante de nosotros, tenemos que actuar y tal como especifica el protocolo de soporte vital básico, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que no hay nada que ponga en riesgo nuestra propia vida, que no estemos en riesgo nosotros. Lo que le ha ocurrido a esta persona podría ser que nos ocurriera a nosotros también, un cable eléctrico o cualquier cosa que esté por aquí. Entonces, lo primero que haríamos sería asegurar la zona. Lo segundo sería ver qué es lo que le está pasando, asegurarnos de que simplemente no esté durmiendo. Entonces, lo que hacemos es, vamos a la víctima, ponemos las manos, no le pegamos a la víctima, aquello de darle unos golpecitos, nunca se le pega a nadie, sobre todo a las víctimas. Todo lo que vamos a hacer es intentar a ver si está consciente o simplemente está durmiendo. Y, oiga, oiga, ¿qué le pasa? Oiga. Le damos así unos pequeños movimientos en los hombros, cuidado, por si hubiera lesiones cervicales, y entonces vamos a ver si la víctima responde o no responde. En este caso, la víctima no nos ha respondido, ya sabemos de que a esta víctima le pasa a alguien. Inmediatamente después lo que vamos a hacer es pedir ayuda. Alguien que esté a nuestro alrededor, que venga a ayudarnos. Nos pedimos ayuda. Alguien que venga a ayudarnos. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy realizando las maniobras de soporte vital básico, es muy conveniente de que alguien ya me esté, si yo necesito algo, una llamada, que me vayan a buscar un botequín, que me vayan a buscar un desfibrilador, si es que tuviéramos alguno por aquí, pues me vendría muy bien esa ayuda. Entonces, lo que hacemos es pedir ayuda alrededor. Pasamos a ver si la víctima respira o no respira. Antiguamente se miraba también a ver si tenía pulsaciones. No miramos, ya no miramos si tiene pulsaciones. ¿Por qué? Porque si no respira, difícilmente va a tener pulsaciones. Y si las tiene, va a dejar de tenerlas en cualquier momento. Entonces, lo único que vamos a hacer es mirar a ver si la víctima respira. Para eso nos ponemos a su lado. Hacemos la maniobra frente-mentón, una mano en la frente, la otra en el mentón, haciendo una hiperextensión con la barbilla hacia atrás. También, cuidado, no sea que tengamos una lesión cervical, hay que hacer estas cosas con cuidado. Entonces, vamos a ir tirando la cabeza de la víctima hacia atrás. Fijaros que yo estoy tirando ahora mi cabeza hacia atrás y veis que mi boca, empiezo a hablar raro, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Al tirar mi cabeza hacia atrás, mi lengua se estira. Al estirarse la lengua, deja de ser un obstáculo para la respiración. Entonces, es importante esto, una buena hiperextensión para que la lengua se estire, se quede pegada en la parte de abajo de la boca y deje de ser un obstáculo al paso del aire, ¿de acuerdo? Primero, hiperextensión, ¿de acuerdo? Y entonces pondríamos, vamos a ver si respira, pondríamos nuestra oreja encima de su boca y miraríamos a su pecho, ¿vale? De esta manera. ¿Qué es lo que intentamos hacer con esta maniobra? Pues vamos a intentar buscar tres cosas, lo que se llama ver, oír y sentir. Ver, si esta persona está respirando, su pecho va a ir subiendo y bajando, su pecho se va a mover. Entonces, yo desde este ángulo de aquí, para mí va a ser muy fácil de poder mover. Oír. Si esta persona está respirando, yo voy a oír su jadeo, voy a oír como aire va a entrar y salir de su boca, ¿vale? Y sentir. Si está entrando y saliendo aire de su boca, el aire que sale va a ser caliente. Entonces, yo voy a notar ese calor en mi oreja, ¿vale? Si yo veo que su pecho se mueve, oigo su jadeo o noto el calor de su respiración en mi oreja, es que esta persona está respirando. Entonces, sí, entonces pasaríamos a ver cómo tiene el pulso. Pero vamos a suponer que nuestra víctima no respira. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es pedir ayuda profesional inmediatamente. Ya tenemos una información básica, es tengo una víctima que no respira. Con esta información, si hemos pedido antes ayuda y hay alguien a nuestro alrededor para podernos ayudar, vamos a pedirle que llame al 112 y que pida ayuda profesional. Cuanto antes la pidamos, antes va a llegar. Si perdemos aquí el tiempo realizando maniobras de soporte vital y estamos 10 minutos y a nadie se le ocurre pedir ayuda, la ayuda profesional va a tardar esos 10 minutos o más, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que o nosotros, o si tenemos a alguien a nuestro alrededor, que llame. Cuando le pedimos a alguien que llame al 112, tenemos que asegurarnos de que efectivamente está llamando al 112, que no está llamando a un amigo suyo o se ha puesto a grabar las maniobras, ¿vale? Sobre todo esto, que la gente que esté alrededor intentando ayudar, que ayude, no que se quede mirando. Segundo paso, ¿vale? Ya hemos mirado a ver si respira, hemos visto que no respira, hemos pedido ayuda, hemos dado esa información. En la información que nosotros vamos a dar, vamos a decir quiénes somos. En mi caso yo soy bombero. Yo lo primero que diría es, soy bombero. ¿Por qué? Porque ellos, el personal que está en el 112, va a entender que la información que yo les voy a dar es veraz y fiable, ¿de acuerdo? Que yo ya tengo unos parámetros con los cuales la información que voy a dar ya está bien clasificada. Voy a decir quién soy, dónde estoy y qué es lo que está pasando y qué tipo de ayuda reclamo, ¿vale? En este caso vamos a pedir soporte sanitario para que se hagan cargo de la víctima. Y les voy a decir, inicio maniobras de soporte vital básico, ¿de acuerdo? Es importante no cortar la comunicación. Cuando ya he acabado de hablar con el 112, yo no cuelgo, ¿vale? Dejo el móvil, si estoy yo solo aquí, dejo el móvil con el altavoz puesto aquí al lado y puedo comunicarme con ellos o ellos me pueden comunicar cosas a mí, ¿de acuerdo? Si es otra persona la que se está encargando de esas comunicaciones, igual no va a colgar durante todo el rato que estemos realizando las maniobras hasta que llegue la ayuda profesional, vamos a estar en continua comunicación con el 112 para nosotros irles informando de cómo va la cosa y ellos irnos informando o darnos instrucciones de cómo tenemos que actuar en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien, ya hemos pedido la ayuda, ya sabemos que esta persona no respira, vamos a pasar a realizar las maniobras de soporte vital básico, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a introducirnos en el soporte vital básico. Tenemos dos sistemas de empezar, ¿vale? Sería a una víctima normal, ¿vale? Y a una víctima a la cual no le suponemos patología cardíaca. Las víctimas a las cuales no le suponemos patología cardíaca serían ahogamientos, en el caso del buceo entraría este tipo de supuesto, o niños, niños adolescentes, ¿vale? En los cuales el motivo por el cual esta persona, la víctima, ha dejado de respirar no se le supone una patología cardíaca, sino es que se ha ahogado. Entonces, en estos casos empezaríamos con cinco insuflaciones rápidas. Después explicaremos cómo se hacen insuflaciones. Cinco insuflaciones rápidas. En el caso de que no podamos descartar esta, esta, la patología cardíaca, en que no estemos, podría ser una patología cardíaca, no empezamos con las respiraciones, empezamos con las compresiones. Vamos a explicar cómo se hacen las compresiones. Las compresiones, lo primero que tenemos que hacer es ponernos al lado de la víctima. Da igual si estamos en el lado de allá, en el lado de aquí, no importa. Lo que importa es que adoptemos una posición estable, muy estable. Yo no puedo estar así de cualquier manera, ¿vale? Tengo que tener una posición muy estable. Lo siguiente es, buscamos el centro del pecho de la víctima. Antes se buscaba aquí las costillas, el apéndice chifoide, nada. Todo esto es pérdida de tiempo. Vamos a buscar el centro del pecho. El centro del pecho normalmente es entre las cetillas, ¿vale? Y más o menos aquí en el centro. Cuando ya tengo localizado el punto, sería aquí, vamos a poner una mano encima de este punto. Pero no pongo la mano entera. Solo pongo la parte de aquí de la mano, la que queda justo a continuación de la muñeca, ¿vale? Ponemos esto en el centro del pecho, ¿de acuerdo? La otra mano, vamos a cruzar los dedos así, ¿vale? Cruzamos los dedos así, ¿vale? La otra mano me sirve para levantar los dedos de la primera mano hacia arriba. De manera que la superficie de contacto de mi mano con el pecho de la víctima, vamos a intentar que sea lo más pequeña posible. A mayor superficie, con la misma fuerza, voy a conseguir menos presión, ¿vale? Y viceversa. Entonces, lo que vamos a intentar es, con la misma fuerza, conseguir la máxima presión que podamos darle. Por lo tanto, vamos a intentar que el contacto entre mi mano y el pecho de la víctima sea la menor superficie posible. Por lo tanto, primera mano, esta parte de aquí, al centro del pecho. Segunda mano, cruzamos los dedos. La segunda mano ayuda a levantar la primera mano, ¿vale? Ya estamos en posición para empezar. Solo hay que colocar bien nuestro cuerpo. Para eso vamos a ponernos hacia este lado. Para que podamos ir en el pecho. ¿Vale? Ven, ponemos a la víctima aquí, ponemos primera mano, ponemos segunda mano, la segunda mano levanta la primera mano, y fijaros, ya parece que ya estoy en posición, pues no. Fijaros la inclinación que tienen mis brazos. Toda esta inclinación va a hacer de qué, toda esta inclinación va a hacer de qué, el esfuerzo que yo haga para apretar, se disperse con toda esa inclinación, ¿vale? Lo que vamos a hacer es adelantar nuestro cuerpo hacia allá, hacia adelante, para que la fuerza baje perpendicular. Y con esto optimizamos muchísimo nuestra fuerza, ¿vale? Vamos a poner la mano, la segunda mano, la segunda mano ayuda a levantar la primera mano, ya estamos en posición, y ahora, fijaros, yo voy a adelantar mi cuerpo hacia adelante, ¿vale? Ya estoy perpendicular encima de la víctima. Ahora no lo podéis ver, pero el pecho de la víctima acaba de bajar 3 centímetros sin que yo haga esfuerzo, sin que yo haga ningún esfuerzo. ¿Por qué? Mi propio peso en esa posición ha hecho que el peso de la víctima baje 3 centímetros. Cuando nosotros estemos realizando la compresión, si es un adulto, ¿vale? Eso también dependerá del tamaño de la víctima. Si es un adulto, vamos a intentar que su pecho baje 5 centímetros con el esfuerzo, ¿vale? Si yo, haciendo esta maniobra, colocando bien la posición de mi cuerpo encima de la víctima, consigo que ya baje 3, el esfuerzo que tengo que realizar para que baje los 2 o 3 siguientes ya es mucho menor. ¿Por qué? Porque hemos dicho que, vamos a suponer que la ambulancia va a tardar 15 o 20 minutos. Yo tengo que aguantar 15 o 20 minutos realizando este ejercicio. Por lo tanto, si optimizo mi esfuerzo, voy a poder aguantar todo este tiempo, ¿vale? Si yo lo hago mal, me cansaré y no podré conseguirlo, ¿vale? Pues vamos a repetir. Posición estable de mi cuerpo, primera mano, superficie pequeña, en el centro del pecho, segunda mano, se cruza con los dedos de la primera mano, levantamos, levantamos los dedos de la primera mano, menor superficie posible, adelantamos nuestro cuerpo hacia adelante y anotamos que el pecho de la víctima baja y en esta posición ya podemos empezar a bombear. ¿Vale? Para bombear, no debo flexionar mis brazos, no debo hacer la fuerza con mis tríceps. Los tríceps son unos músculos que tienen mucha fuerza, pero muy poca resistencia, duraríamos 2 minutos, ¿vale? Tenemos que implicar grupos musculares mucho más grandes. Lo que voy a hacer es, mis brazos van a quedarse tiesos como vigas y para subir utilizaré los lumbares, para bajar utilizaré los abdominales. Son grupos musculares mucho más grandes y con mucha más resistencia a la hora de realizar el ejercicio, ¿vale? Muy bien. El ritmo, el ritmo que vamos a darle va a ser unas 100 pulsaciones por minuto. Normalmente una víctima en estado de reposo tendría unas 55 o 60 pulsaciones por minuto. Nosotros le damos el doble, ¿por qué? Porque si yo hago la compresión perfecta, yo conseguiré hacer mover la sangre dentro de la víctima, haciéndolo perfecto, perfecto, con una eficacia de un 30% sobre lo que haría el corazón solo, ¿vale? Solo un 30%. No vamos a poder igualar la eficacia del corazón bombeando sol. Solo vamos a intentar llegar a ese 30% haciéndolo perfecto. Por eso es importante hacerlo bien, porque si encima lo hacemos mal, nos estamos alejando de ese 30%. Vamos a hacer un 15, un 10%, un 5%. No hace falta hacer ya nada, porque no estamos haciendo nada. Hay que intentar hacerlo bien. Vamos a intentar conseguir ese 30% de eficacia. Claro, si damos un 30% de eficacia, si cada pulsación nuestra, si cada tres pulsaciones nuestras equivale a una del corazón para igualar lo que tendría la víctima en una función normal, deberíamos darle unas 150, 180 pulsaciones. 150, 180 no somos capaces de darle, no somos robots, ¿vale? Vamos a intentar darles las máximas que podamos sin entrar nosotros en agotamiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar darle unas 100 pulsaciones por minuto. Y lo que va muy bien para marcar el ritmo es ir cantando, llevando el ritmo de alguna canción en la cabeza, ¿vale? Yo lo aprendí con una canción de Queen. Vamos a ver si me sale. Ponemos primera mano, segunda mano, la segunda mano levanta la primera mano, posición del cuerpo, empezamos a bombear y vamos a ver si aprendemos el ritmo de la canción. ¿Vale? A mí me hace divertido pero en caso real no lo es mucho. Es bastante estresante. Vale, está el ritmo de esta canción o de cualquier otra canción parecida que tenga este mismo ritmo nos va a llevar a hacer 100 pulsaciones por minuto, ¿de acuerdo? Que son las que tenemos que dar. Bien, otra cosa importante es, hemos dicho que tenemos que hacer bajar el pecho de la víctima unos 5 centímetros, ¿de acuerdo? Pero tan importante es hacer bajar esos 5 centímetros como después dejar que vuelva a subir esos 5 centímetros. Si yo no le dejo subir, después no podré bajar los 5 centímetros, bajaré solo lo que haya dejado subir. Por lo tanto, es tan importante el esfuerzo que hacemos de bajada como el esfuerzo que hacemos de retirada, ¿vale? 5 centímetros para abajo, 5 centímetros para arriba. Vamos a ver ahora cómo hacemos las insuflaciones, ¿vale? Las insuflaciones, cuando ya hemos llegado a 30 insuflaciones, a 30 compresiones, perdón, pasamos a hacer insuflaciones. Si estamos solos, pues las haríamos nosotros. Si estamos y tenemos ayuda, las haría otro compañero, ¿de acuerdo? Las insuflaciones, nos ponemos ya al lado de las vías aéreas de la víctima. Lo primero que tenemos que hacer es, tal como hemos hecho antes, una hiperextensión por lo de la lengua, ¿vale? Que la lengua no sea un obstáculo. Muchas veces las insuflaciones fracasan porque cuando soplamos todavía la lengua está por ahí en medio. Por lo tanto, hay que intentar hacer bien lo de la hiperextensión, lo de la maniobra frente-mentón, ¿de acuerdo? Ponemos la maniobra frente, levantamos la barbilla, con los dedos abrimos la boca de la víctima y vamos a insuflar. Para insuflar, en este caso, que es un adulto, va bien poner, si tuviéramos, elementos de barreras para evitar contagiarnos, para evitar coger las babas o lo que sea de la víctima, o que nosotros podamos transmitirle alguna enfermedad a la víctima, va bien utilizar elementos de asepsia y antisepsia. Hay unos aparentitos que son las Pocket Mask, yo aquí tengo una Pocket Mask, ¿vale? La Pocket Mask, esta que tenemos, está especialmente pensada para el buceo, para que los buceadores la podamos llevar. De hecho, los que somos profesionales del buceo, a partir de guías subacuáticos, de máster, instructores y tal, casi que es obligado que las llevemos por si acaso, siempre metidas en el jacket o en el ala, en algún sitio, ¿vale? Con mascarilla, de repente se adapta a la forma de la boca y la nariz de la víctima, y aquí tiene una válvula antirretroceso, ¿veis? Es una válvula antirretroceso que evitará de que cosas de la víctima pasen haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, la persona que está aquí haciendo la insuflación va a hacer la hiperextensión, como hemos dicho antes, va a poner la mascarilla en su sitio y va a soplar por el tubito, ¿de acuerdo? Si no tuviéramos esto, una cosa que sí que es obligado a hacer es tapar la nariz de la víctima. Si no tapáis la nariz de la víctima, van a salir cosas por ahí, y no es muy agradable, lo seguro. Venga, vamos a poner, vamos a utilizar la Pocket Mask, ya que la tenemos, vamos a poner la Pocket Mask en la cara de la víctima, maniobra frente mentón, ¿vale? Contamos así y soplamos. ¿Cómo tiene que ser la insuflación? La insuflación tiene que ser contundente, tiene que ser con fuerza, pero no estridente. ¿Qué quiero decir con ello? Que tiene que tener la suficiente fuerza como para que el aire llegue hasta dónde, hasta el pulmón no, más abajo, tiene que llegar hasta los alveolos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que soplar con un poco de contundencia. Pero si yo soplo demasiado fuerte, lo que voy a conseguir es cerrar la glótis, y entonces el aire, en lugar de ir a los pulmones, va a ir al estómago, ¿vale? Por lo tanto, mientras yo estoy soplando, vamos a vigilar de que lo que se está hinchando es el pecho, ¿vale? Si yo estoy metiendo un litro o litro y medio de aire dentro de esta víctima, hay algo que se va a expandir, ese litro o litro y medio, ¿de acuerdo? Vamos a ver si es el pecho o el estómago de la víctima. Esto lo podremos hacer mientras estamos aquí, en esta posición, realizando el soplido, ¿de acuerdo? Mientras estamos haciendo la insuflación, yo voy a ver que la caja torácica se eleva o el estómago se eleva. Si lo que se eleva es el estómago, no estamos haciendo nada, estamos haciendo mal, ¿vale? Entonces hay que intentar hacer más la hiperextensión, porque seguramente la lengua estará molestando, estará cerrando el conducto y estará enviando todo hacia el estómago. Si lo estamos haciendo bien, con mucha satisfacción, veremos como el pecho de la víctima se infla, ¿de acuerdo? Vale, vamos a hacer dos insuflaciones, ¿vale? Las insuflaciones, entre insuflación e insuflación tienen que haber unos 5 segundos, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí, tenemos maniobra frente de mentón, soplamos, me aparto, cojo aire, vengo y vuelvo a soplar. ¿Vale? Hacemos dos insuflaciones, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que cuando hacíamos, antiguamente se hacía solo una insuflación, cuando hacíamos solo una insuflación, el aire llegaba hasta los bronquios, pero no llegaba más abajo. Entonces, a nosotros nos interesa que el aire, ese aire, ese oxígeno, llegue hasta los alveolos. La segunda insuflación es para acabar de empujar ese aire y que acabe llegando hasta los alveolos, ¿de acuerdo? Muy bien, ya sabéis que la frecuencia entre compresiones e insuflaciones es de 30 compresiones por dos insuflaciones, ¿de acuerdo? Sobre todo, recordad que es importante intentar hacerlo bien, porque, como hemos dicho antes, la eficacia de lo que nosotros vamos a hacer en comparación con lo que haría el cuerpo solo es de un 30%. Por lo tanto, si esa eficacia ya no está bien hecha, si vamos perdiendo por el camino, casi que no vale la pena hacer nada porque no estaremos consiguiendo nada. Y lo que tenemos que aguantar son esos 15-20 minutos hasta que llegue la ambulancia. Después ya se encargarán ellos, ¿vale? Solo tenemos que aguantar esos 15-20 minutos. Nada más. Si tenéis intención de hacer carrera dentro del mundo del buceo, pues los cursos de primeros auxilios con oxigenación e ideas son necesarios para progresar dentro de las escalas de buceo. Y si no queréis ser buceadores profesionales, pero tenéis interés en el tema de los primeros auxilios, os podemos ofrecer nuestros cursos aquí en Placton Diving, a los cuales, por mi otra profesión, les doy un poco más de cariño. De cariño, os dejo un poco más de cariño. Espero que os haya gustado este vídeo. Eso he dicho, no era un curso sobre soporte vital básico, solo era unos consejos para mejorar vuestra técnica. Y espero veros en el próximo vídeo de Pequeñas Cosas del C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!